Muy bienvenidos Hoy vamos a hacer enchiladas verdes Tortillas ligeramente fritas Bañadas en salsa verde Unas con pollo Y otras sin nada Y voy a compartir Dos secretos Para hacer que tu salsa sea más deliciosa Sigue viendo Que vamos a empezar Vas a necesitar Tomatillos Ajo Gnor suiza Cilantro Crema Pollo y tortillas Vamos a hervir las pechugas De pollo por 15 minutos O hasta que estén cocidas Y vamos a freír las tortillas Tampoco ¡Gracias! Ahora vamos a hacer la salsa Voy a usar la misma agua del pollo para hervir los tomatillos Eso es el primer secreto Desmenuzo el pollo Y empiezo a hacer las enchiladas Estas son las que no llevan nada adentro Molemos los tomatillos Le agregamos el cilantro Y una cucharada de crema que es mi segundo secreto Pero no se lo digas a nadie Si te gustan mis recetas Favor de darle un like al video Y suscríbete a mi canal Freímos la salsa Y hago las enchiladas de pollo Salsa Queso Ramanos ¿Qué tan ricos habrá? ¿Qué tan ricos habrá? Créz? ¿Qué tan ricos habrá? ¿Qué tan ricos habrá? ¡Qué tan ricos habrá? ¡Oh, no! Créz. Mejor a ti ¡Tengo a un poco! ¡Para! ¡Ráganos! Créz.